Hola nenes, buenas tardes a todos. Tenemos ahora para escuchar un nuevo cuento tradicional. En este caso es el de la Cenicienta. Con cinco monedas yo fui a comprar a un hada este cuento que voy a contar. Lo tengo escondido, lo voy a sacar. Si quieren escucharlo ya va a comenzar. El cuento se llama La Cenicienta. Les voy a ir mostrando, después lo leo y se los vuelvo a mostrar. La Cenicienta dice así. Había una vez un pequeño reino en el que vivía un hombre que al quedar viudo con una hija se volvió a casar con una mujer viuda también. Muy presuntuosa y soberbia que había tenido dos hijas iguales que ella. Un desdichado día el hombre se murió dejando a su dulce y única hija con la madrastra y las dos hermanastras. Desde ese momento la muchacha fue tratada como una sirvienta. Ella ni se quejaba y soportaba todo con paciencia. Las hermanastras le pusieron el apodo de Cenicienta porque cuando terminaba las tareas de la casa se sentaba junto a la chimenea y soñaba con una vida feliz. Aquel pequeño reino estaba gobernado por un viejo rey que un día, tras una larga reunión con sus ministros, decidió que había llegado el momento de que su hijo, el príncipe Enrique, contrajera matrimonio y fuera el sucesor en el trono. Para eso fue preparada una larga lista de todas las jóvenes que podían casarse en el reino a las que se les envió una invitación. La fecha del baile fue para el final del mes. La invitación fue enviada también a casa de Cenicienta y ya se pueden imaginar la sorpresa y el revuelo que provocó esta noticia. Cenicienta tenía que obedecer las órdenes ininterrumpidas de las tres mujeres. planchaba, bordaba y cepillaba los bonitos vestidos de las hermanastras, quienes se divertían burlándose de ella. ¿Qué te vas a poner para el baile, Cenicienta? le preguntaban. ¿El vestido azul de encaje o el traje rosa bordado en plata? y se reían a carcajadas sabiendo que la pobrecita solo tenía el vestido que llevaba puesto, todo roto y sucio de cenizas. Por fin llegó la noche del baile para las dos hermanastras y la madrastra. Todas engalanadas y sin despedirse siquiera de Cenicienta, se fueron en su carroza, la que se alejó en dirección al Palacio Real. Solo entonces la pobre muchacha se pudo retirar a su pequeño desván y desahogar su dolor llorando desconsoladamente. Dos pajaritos que vivían en el techo al ver a su amiga tan triste pensaron ayudarla. A pesar de lo tarde que era, alzaron el vuelo en dirección al bosquecito de arándanos. Se metieron en una rama que había en frente de la ventana del hada madrina y comenzaron a pillar hasta que el hada se asomó soñolienta. Cuando comprendió lo que estaba sucediendo, el hada se vistió, buscó su varita mágica, tomó una calabaza y una jaula pequeña con dos ratoncitos blancos y pronunció su frase mágica. Biribí, biribengo, memoria no tengo. Biribengo, biribí, hazme marchar de aquí. De repente, el hada, los ratones, la calabaza y la cenicienta se hallaron en el jardín de la madrastra. No llores, dijo el hada madrina, no querrás ir al baile con los ojos enrojecidos. Y levantando la varita mágica, exclamó, biribí, biribengo, y se produjo el encantamiento. Los dos ratones se convirtieron en veloces corceles blancos y la calabaza se transformó en una maravillosa carroza. Ha llegado tu hora, dijo el hada a cenicienta. Después de haber pensado un momento, el hada madrina pronunció la fórmula mágica. Biribí, biribengo, biribela, serás tan elegante como una damisela. A continuación, rozó su cabeza con la varita y sus pobres harapos se convirtieron en el traje más bonito jamás visto. Entre su larga melena apareció una magnífica diadema de perlas y un par de atractivos zapatitos completó la obra. Radiante de alegría, la muchacha subió a la carroza después de oír las últimas recomendaciones del hada. Recuerda que tienes que volver antes de la medianoche porque pasada esa hora todo volverá a ser como era. No lo dudes, seré puntual respondió Cenicienta y la carroza partió en dirección al castillo. La fiesta había comenzado ya y las salas iluminadas estaban repletas de muchachas. El príncipe asistía a la fiesta aburrido mientras el rey y la reina lo miraban preocupados. Ya estaban pensando abandonar la fiesta cuando de pronto Cenicienta entró al salón y todos enmudecieron. El propio príncipe tras unos instantes de asombro se acercó a ella y haciendo una reverencia le pidió el honor de concederle un baile. Cenicienta aceptó encantada. Nadie sabía quién era esa maravillosa muchacha. El rey y la reina se sentían felices. No estaban del mismo humor las dos armadernastras y la madrastra quienes habían permanecido en un rincón sin recibir ni una mirada del príncipe. La joven pareja bailó durante toda la noche pero desde la torre del castillo llegaron inevitablemente las primeras campanadas de medianoche y Cenicienta con mucha gracia se despidió del príncipe. El viaje de regreso fue rápido como el viento y Cenicienta cruzó el umbral de su casa justo en la última de las doce campanadas. De pronto el encantamiento se deshizo. La muchacha se encontró vestida con sus harapos y todas las cosas transformadas recuperaron su aspecto original. Cenicienta subió al desbanco riendo por las escaleras y desconcertada todavía por la mágica noche esperó anhelante la llegada de sus hermanastras. Nadie se podía imaginar la cantidad de mentiras que las hermanastras contaron a Cenicienta. Mira Cenicienta El príncipe Enrique me ha pedido que bailara con él esta noche y la otra el príncipe bailó también conmigo. Cenicienta escuchaba con paciencia y sonreía. La noche del día siguiente la madrastra y las dos hermanastras se dirigieron de nuevo al palacio real porque el príncipe había decidido prolongar la fiesta un día más para volver a ver a tan misteriosa doncella. Sin perder tiempo Cenicienta subió al desván despertó a sus amigos los pajaritos y les suplicó que dijeran a la madrina que se reuniera con ella en el jardín. El hada acudió rápidamente volvió a pronunciar la fórmula mágica y de inmediato Cenicienta se transformó de nuevo en la atractiva muchacha de la noche anterior. Escucha has de volver a las doce en punto le recordó el hada. Apenas Cenicienta entró al palacio el príncipe corrió a recibirla con una sonrisa y la invitó a bailar. Aquella noche el príncipe Enrique le declaró su amor y le pidió que se casara con él. Cenicienta quería aceptar pero su respuesta se interrumpió con la primera campanada de medianoche era demasiado tarde para permanecer allí más tiempo. Cenicienta enmudeció y con una expresión asustada en su rostro salió del salón corriendo y en su carrera por la escalinata perdió un zapato. El príncipe confundido intentó alcanzarla para pedirle explicaciones pero sólo encontró de ella el pequeño zapato. Al día siguiente el príncipe ordenó a sus pajes que probarán ese zapato a todas las muchachas del reino. Así un paje real llamó también a la puerta de Cenicienta y tras intentar calzar el zapato a las hermanastras soltó una carcajada y comentó estos no son pies son pesuñas de elefante las dos muchachas no pudieron contener las lágrimas. Dejaron de llorar cuando oyeron una vocecita a sus espaldas que decía ¿Puedo probármelo yo? ¡Vuelve a la cocina Cenicienta! exclamó la madrastra. Este no es un sitio para sirvientas pero el paje la interrumpió tenemos tenemos orden de probar el zapato a todas las muchachas del reino. Hicieron que se sentara Cenicienta y apenas ella introdujo su pie en el zapato volvió a adoptar el aspecto de la bella desconocida del palacio real. La sorpresa de las hermanastras fue realmente enorme. Todas las campanas repicaron la fiesta. El príncipe Enrique había encontrado su prometida. La boda se celebró inmediatamente y los festejos duraron siete días. Al banquete fueron el hada madrina la madrastra y las dos hermanastras pues Cenicienta les perdonó todas las maldades que ellas le hicieron padecer muchos años. De esta manera la bondadosa muchacha tuvo una vida llena de felicidad. Y colorín colorado este cuento se ha terminado. Y colorín color de poroto si este cuento les gustó mañana les cuento otro. Ahora lo que les queda hacer a ustedes es contar en el cuadro que estamos haciendo qué les hizo sentir este cuento. ¿Los hizo poner tristes alguna parte o enojar con alguna de los personajes? ¿Les produjo asombro o les hizo reír? Tal vez estuvieron muy contentos y felices o sintieron miedo? Bueno, lo cuentan todo en el cuadro y lo suben al modo. ¿Sí? Les mando un beso y nos vemos después. ¡Chau! ¡Chau!